Vemos a todos aquí, PotatoCapsule, comentando de que les traigo un nuevo truco como que han descubierto en Minecraft P, la versión que ustedes quieran Este, y es un mod que, este, como que los mobs, o sea, los cerditos, así que ven aquí, como que empiezan a bailar, así, empiezan a saltar, muy descontroladamente Y pues bueno, aquí se lo voy a mostrar, que haremos aquí, como ven, esa agua, este, como una carpeta de esas, de las alfombras Una, algo así, lo que quieran, y pues el mob, claro, y pues la mano para, o una pala Por ejemplo, aquí vamos a hacer esto, va a ser de una profundidad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, aquí podemos hacer esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me he pasado, creo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si, estamos bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí estamos ya Nuevamente acá lo mismo Nuevamente aquí lo mismo Y pues quitamos aquí también esto Espero que no se les haga muy pesado el video O sea, estarme viendo aquí haciendo esto Pero bueno, después haremos esto aquí Y ahora lo que vamos a hacer es con los cubos de agua Este, poner así esto Sin que, que no quede ninguna corriente, muy importante Aquí hacemos esto así Acá también esto Muy importante eso, que no quede ninguna corriente Ya que si queda, pues no va a funcionar Como ven, debe estar así Sin ninguna corriente Así Y pues ahora lo que haremos Será lo más rápido que podamos Poner dos carpetas así O sea, como ven, la otra se quita Miren, como ven, ahí está Este, y después vamos a hacer así todo esto Muy rápido Trataré hacerlo lo más rápido que pueda Para que no se les haga muy pesado el video Así Como ven, este, aquí lo hice un poco lento Y se me quitaron las alfombras Este, esto funciona tanto en survival Como en Como en creativo Este, la verdad que está bastante bien O sea, en survival estaría Chido O sea, que hagan esto así Y la verdad, como ven Aquí estoy poniendo las alfombras Bastante rápido Porque, miren, si pongo aquí unas Pues se queda así O sea, se quita Y lo, por eso es súper rápido así Acabamos Así Así Muy rápido Así Como ya Ven, ya acabamos Y esto Y ahora lo que haremos Será poner Aquí con esto Con bloques O con cualquier cosa Pero yo recomiendo con esto Para que no se escapen los mobs Y que lo podamos Nosotros observar Así Ponemos esto Así Aquí me he pasado Aquí quitamos esto Así Y pues prácticamente ya estaría listo Solo faltaría poner aquí Los cerdos No sé si funciona con Con patos Con gallina Más bien Bueno, pues aquí como ven Este Si funciona con esto Y pues que comienza la fiesta Ah, no se crean Este Como ven Es bastante divertido de hacer Vamos a poner aquí esto También Vacas No sé si funciona Si, miren Como ven Empiezan a bailar así Y pues aquí puedes hacer una fiesta Aquí con tus amigos Nada, no se crean Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les guste este video Y no olviden dar like Suscribirse para más videos Como ven Este va bastante divertido aquí Que no pare la fiesta No se crean Este Y pues bueno amigos Ahora sí Me despido Y nos vemos